¿Cómo va, maestro? ¿Cómo le va? Siempre me acuerdo que me fue a ver a Cuba. Exactamente. Siempre yo... Me han pegado en todos lados, menos en la memoria. Por eso estoy... Hay mucho cariño permanente para usted, Diego. Muchísimas gracias. Emocionante el reencuentro para mí. Yo también. Yo también. Se me muere la piel de gallina, de verdad. Porque me fue a ver en un momento duro para mí. Y la verdad que yo soy uno que se acuerda de las cosas. Yo lo escuchaba ahí que se iba a fumar un puro viendo Chile con España. Chile con España, mañana. Ojalá que después se pueda tomar una copa de champaña por nosotros. Ojalá, ojalá. Ojalá me tome un don periñón a la noche. Y no es por el hecho de que no quiera a España. Yo quiero que Chile crezca. Que Chile pueda entrar en la historia. Que Chile se le atreva a las dudas españolas. A las dudas que no cicatrizaron. Que Alexis los encare. Que Alexis los siente a los españoles. Porque si bien los españoles se han acostumbrado a ganar. Bueno, ahora si les tocó esta, que bailen también. Se pueden acostumbrar a perder después de la goleada del otro día frente a los holandeses. Por eso digo que el mazazo que le propinó Landa es muy difícil. No tenés un mes para hablar, un mes para corregir. Acá es todo un partido tras otro, un partido tras otro. Y le viene Chile. Que le viene un Chile bien paradito. Un Chile que sabe atacar. Un Chile que ha mejorado físicamente, profesionalmente. Y eso hace que jugadores como Vidal, como Alexis Sánchez, estén jugando en equipos importantísimos de Europa. Entonces, eso también juega en la cabeza de los españoles. Dos compatriotas suyos han sido fundamentales en esta revolución. Bielsa y Sampaoli. Eh, Marcelo Bielsa. Yo digo, sí, Sampaoli yo creo que tiene un mérito bueno con la continuidad. Pero creo que el loco Bielsa es el que le ha metido en la cabeza a estos jugadores que pueden. Y que se puede llegar a esta instancia. A esta instancia donde pueden quedar en la historia mañana los chilenos. Dejar afuera al campeón del mundo. Y eso no es de muchos. O sea, hoy cuando metan la cabeza en la almohada los jugadores chilenos, van a saber que mañana pueden tener un día histórico. Histórico para toda Sudamérica. No solamente para Chile. No solamente para Chile. Los latinoamericanos mañana, como dijo un hincha ahí, mañana va a haber 40.000 chilenos y un argentino, que soy yo, y otro brasileño, que es Ico, me dijo que va a ir. Así que vamos a ser dos chilenos más que vamos a hinchar por Chile. ¿Sabes una cosa? Por ejemplo, Marcelo, el profe Bonini trabaja con nosotros y le mandó muchos cariños. Querido verlo porque lo recuerda con mucho afecto. Yo lo adoro, lo adoro al profe Bonini. Y cuando lo vea le voy a dar un abrazo enorme. Es nuestro comentarista. Muchas gracias, maestro. Un abrazo. Gracias. Gracias por todo, Diego. Gracias. Y el recuerdo eterno para usted.